Y salió Con su poder Fundir cuatro raditos de sol Y hacer con ellos una mujer Y al cumplir Su voluntad En un jardín de España nací Como la flor en el rosal Dentro del alma me llevaré Una de gloria, valentía y blazón España ya nunca más te veré De pena Suspira mi corazón Tierra bendita De mi querer Tierra gloriosa De perfume y pasión España Echa la flor a tu piel Suspira mi corazón Ay, de mí Ven a muertar ¿Por qué me dejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosa? Quiero yo Volver a ser La luz de aquel rayito de sol Esa mujer Por voluntad de Dios España España mía Hay Quien pudiera Ser Luz de el día Y al llegar la amanecía Sobre España Al renacer Mis pensamientos Han revestido Han revestido Dos firmamentos De besos vivió Y sobre España Como gotas de rocío Las dejó caer En mi soledad En mi soledad Suspiro por ti España Sin ti me muero España Soy lucero En mi corazón Te llena Te llena Lo metí Y el eco De mi canción Te llevará A España Y el emo A España En mi soledad Se aprende Lo metí Me Me Em studios Y en mi ensin Coy